Bienvenidos a Mancha Centro Televisión, tiempo de noticias, es lunes 12 de marzo, donde además vamos a hablar de refugiados y del último Día de la Mujer, que ha sido considerado como un hito histórico en diferentes estamentos y que se celebraba y se cerraba en Alcázar de San Juan con ese acto institucional celebrado en el Salón Noble del Ayuntamiento. El acto institucional que habitualmente se realiza el mismo 8 de marzo, este año se retrasaba un día para no interferir en la movilización que se produjo en el Día Internacional de la Mujer, con huelgas parciales y totales convocadas en todo el mundo, aunque en España es donde más trascendencia ha tenido. En Alcázar de San Juan hubo paros de dos horas y también de 24, y a mediodía se produjo la concentración que reunió a más de mil personas. Era un golpe en la mesa que daban las mujeres, con el apoyo de los hombres comprometidos con toda la sociedad, y en el que este día, en el que ayer se paró el mundo gracias a las mujeres, va a servir para que arranque con más fuerza ya desde hoy, ya muchos han quitado la venda de los ojos que estaban en contra de esta movilización. La verdad que para mí fue una gozada ver la plaza llena de gente, y además de gente, de personas, de hombres, de mujeres, de todas las edades, y de manera fundamental muchos hombres y mujeres jóvenes, reivindicando una cuestión que es un derecho colectivo. En realidad no afectaba a ninguno de ellos de manera individual, y por decirlo de otro modo, tampoco afectaba directamente a su bolsillo. O sea que en el día de hoy todos han seguido con su cotidianidad, pero yo creo que dimos muestras de que realmente hay una conciencia cambiante con respecto a la igualdad entre hombres y mujeres. El acto institucional tuvo lugar el viernes en el Salón Noble del Ayuntamiento, donde este año se rendía homenaje a las mujeres en el mundo de la empresa. Se trataba de una fase más dentro de la estrategia que comenzó hace tres años. Hacer una campaña en contra del lenguaje sexista y contra los puteros. Hay gente que le molesta la palabra putero, pero a nosotros lo que nos molesta es que haya mujeres que se vean forzadas a trabajar en la prostitución. El segundo año nos centramos en el entorno familiar, para favorecer la conciliación. Y este año nos hemos centrado en denunciar la brecha salarial e intentar eliminarla con unas jornadas formativas para animar a que las empresas establezcan medidas de igualdad. Mujeres en la vida pública, no me refiero solo en los puestos electos, sino también en la propia administración pública, tenemos, no voy a decir que hemos tenido, tenemos dificultades y algún grado de discriminación y de complicación distinta y superior a los hombres. Lógicamente en el mundo empresarial, en la empresa privada, es todavía peor. Y yo creo que bien merece que pongamos en valor a aquellas mujeres que han apostado por un proyecto, convirtiéndose en empresarias, autoempleándose y generando empleo para otros y otras. El acto comenzó con la intervención del concejal de Igualdad, que fue el encargado de presentar y conducir las intervenciones del Día de la Mujer. En su introducción calificó como históricas las movilizaciones del día anterior y recordó otras luchas por la igualdad que se encontraron con fuerte oposición en el pasado, como la ley del divorcio, la ley del aborto o la ley de igualdad. La ley de igualdad, cuántas críticas, cuántos se opusieron al matrimonio igualitario, que incluso fue denunciado, pero hoy luchan por ponerse en la cabeza del orgullo. Eso es lo bueno de los logros sociales. Y eso empezó ayer. Eso empezó ayer en cuanto a las mujeres estamos hablando, porque nos quieren conformar con que se ha avanzado mucho. Es cierto, pero ¿cuánto quedan en el camino? Además del homenaje a las mujeres emprendedoras, este año los protagonistas del acto institucional han sido cinco jóvenes y adolescentes de entre 12 y 16 años, pertenecientes al Consejo Local de Infancia y Juventud. Fueron Noelia Nieto, Adrián Cruz, Verónica Parreño, Ángel Sánchez Mateos y Patri Palomino. Cada uno expuso su visión sobre el futuro, sobre sus estudios, su profesión y las condiciones de igualdad que esperan. A mí, en realidad, me gustaría estudiar Ingeniería Informática y me gustaría vivir en un extranjero. A mí me encantaría tener tanto compañeros como compañeras en nuestro trabajo, pero cada vez hay menos compañeros. Después de todo tengo ese pequeño resquicio de esperanza de que al fin y al cabo pueda tener la oportunidad de mostrar mis actitudes sin causar ningún tipo de impresión únicamente porque soy una chica y es raro que se me debían hacer cosas. Y que nuestras oportunidades no sean dadas por nuestra capacidad y nuestros talentos, que no nos sean dadas o quitadas, ni por ser hombre ni por ser mujer. Yo creo que eso es lo fundamental y vuestros cinco de verdad lo habéis explicado perfecta y magníficamente. La alcaldesa cerraba este acto en el que también ha anunciado que el año que viene se entregará un distintivo especial a las empresas que hayan puesto en marcha planes para la igualdad real. En un día en que se ha rendido homenaje a aquellas mujeres que se han atrevido a entrar en un mundo dominado por los hombres, el de los empresarios.